Bueno, ayer me reuní con gente de la CGT, con Ricardo Rodríguez, con Persani, con Daniel Rodríguez, un poco para conversar de estos temas, había tenido una charla telefónica con gente del Círculo Médico, me puse a estudiar un poco cuáles eran los conflictos, cuáles eran las diferencias, por supuesto a disposición de las partes para tratar de, no sé si mediar, pero sí de poder quizás proponer alternativas para reencauzar la discusión, es muy importante para la municipalidad que el sistema de salud funcione y el sistema de salud yo lo veo no solamente lo público, sino lo público y lo privado, todo lo que pasa en privado que funciona mal termina repercutiendo en el sistema público, entonces yo a la ciudad la veo como un sistema donde lo público y lo privado armonizan, tienen que compatibilizar, por supuesto también entiendo la situación de las obras sociales, de la situación económica, de las fuentes de financiamiento, entonces escuché atentamente los problemas que existen de parte de la CGT, los motivos por los cuales se llegó al conflicto, tengo entendido que la CGT iba a tener reuniones con el Círculo Médico para ver de cómo resolverlo y yo quedé a disposición de las partes para poder colaborar, mediar, no sé si es la palabra, para facilitar los acuerdos que hay, va a haber que necesariamente llegar en algún momento para solucionar el problema. Gracias.